En Jalapa, la tarde de este martes, trabajadores de Invivienda fueron evacuados debido a una amenaza de bomba. Cabe destacar que desde temprana hora se registraba una manifestación en las afueras del inmueble que alberga la dependencia y en el interior había una reunión con integrantes de Antorcha Campesina que también fueron desalojados. Hasta el lugar se trasladaron elementos de diferentes corporaciones de auxilio y de protección civil, quienes informaron que se trató del desalojo de 169 trabajadores y 40 visitantes de esas instalaciones ubicadas en la zona de Los Sauces. Todo se trató de una falsa alarma.